municipios noticias lunes 4 de diciembre para el próximo año en la ciudad de méxico se espera un incremento anual de 78.8 por ciento por los ingresos de la recaudación del impuesto por hospedaje de acuerdo con la iniciativa de ley de ingresos martes 5 de diciembre monterrey el secretario de economía de nuevo león iván ribas aseguró que ya se tiene comprado el terreno donde se va a instalar la fabricante de vehículos eléctricos están en regla los permisos estatales y federales y en breve se dará el anuncio de la primera piedra miércoles 6 de diciembre en noviembre querétaro registró la generación de 1.582 nuevos empleos formales una cifra inferior a los 5.205 puestos creados en octubre y ligeramente por debajo de los 1.600 del mismo mes de 2022 el instituto mexicano del seguro social jueves 7 de diciembre un sismo magnitud 5.7 sorprendió esta tarde a los habitantes de la ciudad de méxico estado de méxico y puebla el servicio sismológico nacional indicó que el epicentro tuvo lugar a 16 kilómetros al sur de chiautla de tapia en el estado de puebla viernes 8 de diciembre el festival de invierno ilusionante llega nuevamente al centro de guadalajara el parque luis quintar también será parte de las actividades navideñas además los pueblos mágicos se sumarán al festival a partir del 14 de diciembre donde lagos de moreno tendrá una pista de hielo